Yo mira como tengo a toda la gente aquí Elevando las manos de Goku, yo sí tengo al king Tú eres estigma en el free El verdadero estigma, ese vive en mi país Así que por favor, tú solo desilusionas Viene la batalla y solo decepcionas Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona Y tú, por golpearle el nombre a otra persona ¿Cómo estás? De verdad, lo hago camaradas Yo soy como de toque, no cacho la mirada Así que por favor, vas a embajada El estigma vive en Chile, tú eres el estigma de la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor, no hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile importante Tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañantes No existe nadie más Volví, volví para quedar Tres, dos, uno, tiempo El maldito, el maldito está de vuelta En contra de todo lo hijo puta que me cerraron las puertas No hay más chilenos en el juego Pero quedó el último y a este le sobran huevos Así que por favor, yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento la bandera chilena Y me cojo a este hijo de puta Bendiciones para el teorema Y se lo damos en tres, dos, uno Ya vieron el peso de lloro cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor que te has escrito Habla de teorema recordando a tu amigo No hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido Esos son amigos de verdad Yo tengo para atacar y para dejar de más No hables del FMS nacional Porque la tuya se llama Teorema y no hay demás Yo te pregunto a dónde vas Papá, con esta ya te vas a relajar Perdón, yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia, Skyser con su rime Qué bonito maquillaje Pero te acostumbras, te haré un homenaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno no pudo clasificar Son el poder terreno Que te hagan lo que quieras, pues si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno Trae más a este hijo de puta, yo le gano en tu terreno Hermano, ¿por qué se escriba? Estigma es un barco que domina la deriva Los escenarios ya no son cosas salchidas Hijo de puta, la plaza en día sigue viva ¡Para! ¡Para un poco, nena!